¿Cómo quitar el olor a basura? Uno de los peores olores de la cocina es el de la basura y es que este edol resulta realmente desagradable y debemos realizar todo lo posible para evitar que impregne nuestro hogar. Esto puede resultar difícil, especialmente en verano o si no se realiza una limpieza frecuente y exhaustiva del cubo de basura. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Pasos a seguir Número 1. En primer lugar, y tal como apunto el refrán, más vale prevenir que curar, por lo que será necesario que tengas en cuenta algunas consideraciones para evitar que tu basura huela mal. De este modo será importante que 1. Saque la basura a diario, especialmente cuando se trata de restos de alimento y demás materia orgánica que entran en estado de putrefacción. 2. Use bolsa para tirar la basura, no directamente sobre el cubo. 3. Laves el cubo de basura con frecuencia. Número 2. En caso de que sea tarde y el olor a la basura esté presente en tu cocina, existen algunos trucos que podrán ayudarte a eliminarlo, pero siempre adoptando también las medidas de prevención que acabamos de comentar. En primer lugar, te recomendamos lavar el cubo de basura con agua, detergente, de lavar los platos, por ejemplo, y un poco de lejía o cloro. De este modo conseguirás que el cubo quede limpio, desinfectado y sin malos olores. 3. Un buen consejo para acabar con el olor a basura es añadir bicarbonato de sodio en el cubo de basura, ya que entre sus múltiples propiedades se encuentra la de actual como desodorizante natural. De este modo, el bicarbonato absorberá el mal olor y evitará que éste se impregne en el ambiente. 4. Una alternativa es usar la arena de gatos para colocar en el fondo del cubo de basura. Y es que este producto, usado para evitar que los excrementos de los felinos domésticos huelan mal, por ello también servirán para absorber y eliminar el mal olor de la basura. Deberás reemplazar la arena de gato con frecuencia, al menos dos veces al mes. 5. Del mismo modo, puedes recurrir al zumo de limón y de otro cítrico como la naranja o el pomelo para deshacerte del olor a basura. Será necesario que exprima el fruto. Viertas el jugo en el cubo de basura una vez que esté limpio y lo dejes secar. De esta forma, se creará una especie de película aromatizante que evitará el mal olor. También puedes optar por colocar en el cubo cáscara de cítrico, que desprenderá su olor. 6. Colocar granos de café en el fondo del cubo de basura También será otra forma similar de eliminar el olor de la basura. Y es que se trata de otro producto natural con propiedades absorbente y neutralizante del olor. Por lo que te resultará muy eficaz en la tarea de desodorizar cualquier espacio como puede ser también la nevera. ¡Suscríbete al canal!